Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. En esta ocasión nos presento una partida de Manuel Lásquer que conducía las piezas blancas contra un jugador llamado Golmayo. Es una defensa siciliana variante dragón y vamos a ver en esta partida como Manuel Lásquer se la ingenia para meterle un peón hasta F6 a este jugador y como ese peón es decisivo para ganar la partida puesto que la dama se va a infiltrar por las casillas negras del alfil defensor del enroque que ha desaparecido y eso va a culminar en un ataque por el flanco rey torre dama en combinación con ese peón y también amenazas de un caballo. La partida empezó con E4 C5, caballo F3 G6, D4 C por D4, caballo por D4 y alfil G7. Caballo C3, caballo C6, alfil E3, caballo F6, alfil E2 enroque corto, F4 D6. Vemos como Lásquer ya lanza sus dos peones para intentar meterlo en F6 con grandes amenazas. Enroque corto de Lásquer y caballo G4 amenazando al alfil de casillas negras. Aquí Lásquer no quiere cambiarlo su alfil y hace alfil por G4 de Lásquer y ahora no sería bueno para las negras capturar con el alfil porque si no perderían piezas. Así alfil por G4 viene caballo por C6 y mirad que aunque las negras amenazaban a la dama también las blancas amenazan a la dama. Y si ahora alfil por la dama, caballo por dama y vemos como las blancas salen ganando material. Puesto que si alfil por C2 para escaparse con el alfil también con el caballo se escapa y mirad dos alfiles por dos caballo y alfil. Ganarían la partida Lásquer así que primero tienen que hacer otra jugada. No pueden tomar el alfil directamente sino que la jugada es con el alfil defensor del rey. Alfil por D4, alfil por D4 y ahora sí alfil por G4 amenazando a la dama. Aquí Lásquer hizo dama D2 y el jugador de las blancas alfil E6. Aquí ya Lásquer intenta meter su peón hasta la casilla F6 comentada. Están amenazando al alfil. El alfil se va después de F5 alfil C4 amenazando la torre de las blancas del Ásquer. Torre F3 y el jugador negro caballo por D4 amenazando a la torre. Ahora Lásquer se come al caballo. Caballo por D4 amenaza al alfil que se va a A3. Aquí Lásquer hace caballo D5 en una casilla muy fuerte para el caballo como es D5 en esta posición. Tal vez ya era necesario F6 puesto que vamos a ver lo que pasó en la partida. El jugador negro jugó torre C8 apoderándose de la columna que en principio tendría que ser buena pero que en esta posición no lo es. También apuntando al peón indefenso de C2. Pero Lásquer ya metió el peón en la casilla. Fatídica para las negras en la casilla F6. Ahora ya con ese peón aquí amenaza de con la dama irse para las casillas negras y dar un jaque mate en G7. Aquí el jugador negro hizo torre C4 amenazando a la dama pero es que tomar este peón también es malo porque entra el caballo desde E5 desde D5 a la casilla F6 con grandísimas amenazas. Si E por F6 caballo por F6 vemos que le están dando un jaque con grandísimas amenazas de jaque mate porque hay descubiertos si ahora rey G7 caballo E8 jaque y evidentemente no pueden regresar por la amenaza de la dama porque aquí están dando un jaque doble con caballo y dama. Se tendría que ir el rey a H6 pero después de torre H3 y rey G5 dama E3 jaque rey G4 mirar el rey donde iría a parar y dama G3 jaque mate. Volvemos a la posición anterior de igual manera tampoco vale E6 por lo que comentábamos antes que aunque amenacen al caballo la dama a E3 se va a infiltrar por aquí le va a dar un jaque mate ahora ya no sirve comerse a este caballo porque dama H3 a la siguiente es un jaque mate o sea que problemas para las negras por todos lados así que el jugador negro hizo torre C4 pero Lasker jugó dama D2 ya tratando de infiltrarse como hemos dicho por las casillas negras aquí tomó E por F6 porque no le queda otra Lasker igualmente jugó dama H6 y están amenazando ya con capturar y jaque mate en H7 o sea que el jugador negro jugó F5 para evitar ese salto con ese jaque mate puesto que claro aquí está defendido por la torre y no se podría capturar con la dama al mover a F5 si ahora saltan con el caballo pues capturan con la dama pero no pasa nada porque el ataque de Emanuel Lasker ya está súper garantizado y con torre H3 ahora sí que a la siguiente es un jaque mate imparable y aquí el jugador negro abandonó bien amigos si os ha gustado el vídeo con el peón en F6 de Emanuel Lasker ya vemos que ha organizado un súper buenísimo ataque en el flanco de rey con ese peón hacer un me gusta dejar un comentario suscribiros si pasáis por aquí no lo estáis compartir la partida en vuestras redes sociales de verdad que me ayuda mucho y sin nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo para todos amigos